La Asociación de Ayuda a los Niños de Ucrania va a celebrar durante el fin de semana un acto en el que intentará recaudar fondos destinados a la misma. Pues tenemos preparado un mercadillo benéfico para recaudar fondos para la campaña de este verano de la Asociación de Ayuda de Niños de Ucrania. Se van a vender libros y juguetes a un euro solamente y aparte hemos hecho unos muñequitos para Semana Santa de todas las hermandades, tanto llaveritos como pins, a euro medio y unos hechos en fieltro que salen a dos euros. ¿Quién ha hecho los muñequitos? Pues todas las madres, que somos siete familias que nos hemos reunido todas las tardes para ir haciendo los muñequitos, tanto a mano pintándolos como después en fieltro cosiendo. Los niños llegarán en breve y estarán una parte del verano en nuestra ciudad.